Leonor empieza a desempeñar funciones propias de princesa. Junto a sus padres ya participa en algunos actos públicos donde tiene voz como por ejemplo la entrega princesa de Asturias. Por supuesto, sus padres, los reyes de España, también asignan una mensualidad a su hija mayor. De los 8 millones de presupuesto, 120 euros mensuales van a parar a la princesa Leonor. Una cantidad baja, pero nada mal si se compara con la mensualidad que pueda recibir cualquier niño del país. Los que tienen la suerte de poderla recibir. Por tanto, a la semana Leonor recibe 30 euros. Hay que remarcar que Leonor solo tiene 14 años. ¿Y en qué se gasta Leonor ese dinero si no puede llevar una vida normal? Pocas ocasiones tienen de gastársela, no van a ningún sitio, aparte de las casas de sus amigas. No han pisado nunca unos grandes almacenes, ni una cadena de ropa juvenil, ni cogido el metro, ni frecuentado un bar, ni siquiera hay una librería cuenta Pilar Eire. Pues compra por internet. Según la opinión de algunos padres, 120 euros es mucho dinero para una niña de 120 euros. Algunos solo les dan 20 euros al mes, lo más afortunado 50. La princesa Leonor usa ese dinero para comprar algún regalo de cumpleaños cuando acude a la celebración de algún amigo o amiga de clase. Sus gastos son escasos, escogen por internet y compran por persona interpuesta. Compran regalos para su familia y para las fiestas de cumpleaños a las que acuden, por ejemplo. Por lo menos Leonor es una niña solidaria y le encanta tener detalles con sus amigas ella que puede. No obstante la cifra es irrisoria, aunque está demasiado bien para su edad. Cuando se haga mayor de edad y sus funciones e implicación en la corona sean mayores probablemente se le asignará un sueldo mensual mucho mayor. Demasiado mayor. ¡Gracias!